Cuando todo pasa y queda tiempo Habría que preguntar qué fue lo que nos sucedió Miles de respuestas en la taza del café Mil y una historias que te pueden convencer Y es el amor, lo único que queda es el amor Es el amor, lo único que queda es el amor Cuando las miradas no se cruzan otra vez Cuando las palabras se nos salen al revés Si por tus oídos ya no suena esa canción Si con tus latidos ya no danza un corazón Es el amor, lo único que queda es el amor Es el amor, lo único que queda No habrá pregaria, no habrá pretextos para no llorar No es la victoria, no es la derrota Solo es recordar que al final del día Solo queda concluir Que habrá quien espere lo que queda por decir Y es el amor, lo único que queda es el amor Es el amor, lo único que queda es el amor Lo único que queda es el amor, lo único que queda es el amor Y es el amor, lo único que queda